En sí el balance es que, bueno, trajimos todos los diapos con todas las imágenes que en el campus y en la universidad hay, está el Aedes aegypti como en todos lados pero bueno, la idea es focalizar y hacer prevención justamente en qué tipo de recipiente se encontró el mosquito que si uno dividimos los recipientes en dos tipos, aquellos que son útiles para las personas y aquellos que son inútiles. Bueno, el Aedes se encontró en el 100% de los recipientes útiles del relevamiento es decir, floreros con agua, plantas que están en agua, en las oficinas, en bebederos de perros bueno, cuestiones que por ahí están, que uno tiene, que bueno, justamente por eso es este cierre y de informar a la comunidad y de ofrecer esos resultados para, bueno, para el año que viene bueno, nos encuentre mejor preparados Estos resultados, ¿qué determinan? Que el mosquito está presente en la universidad pero no se han registrado casos dentro del campus Claro, no, ahí, bueno, justamente está la gente de zoonosis de Higueras sí ha habido casos en las residencias de la universidad Entonces, a futuro, lo que nos indica es que, bueno, depende de nosotros que esté el mosquito en el predio, o sea, porque se ha encontrado en los recipientes de uso común o habitual entonces, bueno, ver qué cuestiones hay que reforzar para prevenir y bueno, para estar, como te decía bien preparado para el año que viene Pero que esté el mosquito, significa que si hay una persona que está en viremia y está presente el mosquito, justamente es una enfermedad que se transmite por el mosquito La capacidad de diseminar esa enfermedad aumenta en la medida que el mosquito esté y que esté en abundancia Profesora, ¿cómo fue el relevamiento? ¿Cómo fue la recepción de la comunidad universitaria frente a esta consulta? Bueno, fue fantástica, la verdad es que muy conformes con toda esa respuesta que hemos tenido, que hemos tenido nosotros los estudiantes, porque fueron estudiantes de varias carreras, de diferentes facultades Así que, bueno, la recepción fue muy buena, se aprovechó para sacar dudas, para educar, para, bueno, llevar información para aquellos que no han podido, habían podido asistir a la charla inicial que se hizo Así que, bueno, fue un, bueno, un buen, positivísimo, muy bien, muy bien ¡Gracias!